Y un docente habría asesinado a su propia vecina de dos balazos. Lo hizo frente a la hija de la víctima, una niña de 8 años aparentemente por problemas en la venta de ganado. El motivo de la fuerte discusión entre ambos habría sido una vaca perteneciente al hombre que pastaba en un predio cuidado por el esposo de la mujer. No quiso mudar de lugar su vaca y Hugo Daniel Cabrera Sánchez, de 40 años, reaccionó contra la vecina que reclamaba su malestar. Cabrera desenfundó un arma efectuando disparos a la cabeza de Eulalia Ramírez Riquelme, de 44 años, quien cayó muerta en el escenario de la discusión frente a su hija de 8 años que la acompañaba. De acuerdo al informe policial, este suceso ocurrió en la mañana de este martes alrededor de las 9 en la colonia Walter Infram, de Caguazú. Luego del disparo, la menor fue corriendo a narrar al padre lo sucedido, mientras que el docente ya se encuentra detenido en la comisaría a cargo de la unidad fiscal de turno. El cuerpo de la mujer fue llevado hasta el laboratorio forense de la Fiscalía en Asunción para la extracción del proyectil a más de la autopsia. El cuerpo de la mujer fue llevado a la marea y se le llamó a la marea y se le llamó a la marea y se le llamó a la marea. con la nabegón más allá abajo a saco de jesía mano lento más allá de la misión tío y no